Tomás Vázquez Vigil, que es mi gran amigo, de Jesús Valdés, de todos los líderes nacionales que con una servidora llevamos a las expresiones al mismo rumbo y a la misma ruta. Pareciera que hay división. Mentira. Todos vamos al mismo camino, que se llama Marcelo. Primero ganar la encuesta y después la presidencia. ¿Por qué estamos aquí? Yo vengo a dar mi tiempo y mi esfuerzo. Mi tiempo es una inversión del tiempo, mamá. Dejé a las peques allá en la casa que es de ustedes, en la Ciudad de México, y les dije, hijas, préstenle tantito a su mami a México para que ustedes puedan caminar seguras el día de mañana, como caminamos en la Ciudad de México cuando el jefe de gobierno era Marcelo Blanco, que hizo la ciudad más segura. ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy convencida, después de 32 años de acompañarlo, y él, después de 40 años de experiencia, que está listo para liderar un país como México. No nada más por lo que hizo.